¿Les aplastas los dedos? Eso es cosa de niños, ¿no te parece? Si nuestro hijo estuviera vivo, ¿ahora tendría su edad? Si él estudia mucho, seguro se convertirá en un abogado o doctor Más bien, en doble de cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es de la palma que cae del cielo? Es de la extraviada palma budista. ¡Me rindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué movimiento fue? Te puedo enseñar, si tú quieres. Maestro. 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 Maestro.